Hace casi 5 años ya que como alternativa al uso de ruedas macizas para los patinetes eléctricos, decidí hacer una prueba llenando la rueda trasera con silicona, con el objetivo de nunca tener pinchazos ni roturas de la cámara, además de no tener que estar revisando constantemente la presión. Esto se podía conseguir instalando una rueda maciza, pero ninguna de ellas nos ofrece la flexibilidad y agarre que nos proporciona esta solución. El problema, que muchos han destacado en los comentarios, es que esta alternativa precisa de dos meses de secado antes de poder ser utilizada, y por ello, un año después, prácticamente, intenté llenar otra rueda con silicona, pero esta vez con la cámara instalada haciéndole el vacío, con la esperanza que pudiera funcionar sin esperar al secado. Inmediatamente salí a probarlo así y a los pocos metros la cámara se rompió y salió toda la silicona. Entonces, la única solución válida y eficaz que hasta ahora está funcionando es llenar la cubierta directamente con silicona dejando escapar todo el aire para evitar que después hayan vibraciones al circular. Muchos criticaron que después iba a tener que tirar la llanta cuando se desgastase la cubierta. Pues hoy, después de cuatro años, voy a cambiar la cubierta a la rueda que llené con silicona con la cámara instalada y la cual no os pedí que se case. Aviso que esta llanta fue utilizada anteriormente con una cubierta tubelizada. Durante el vídeo vas a ver también cómo instalo la cubierta en la llanta con las manos sin necesidad de utilizar palancas y con facilidad. ¡Comenzamos! Soy Miguel, bienvenidos a mi canal. ¡Comenzamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.